En este video les pregunté si les gustaría ver una carrera en ese GTR modificado contra el anterior dueño y la policía. Yo lo voy a arretar a ustedes de una carrera, voy a arreglar mi vehículo, ustedes vienen con su carro, si me ganan en una carrera yo me entrego. Y la manera de tu recuperar lo he ganado en una carrera yo corriendo en tu propio carro. Y los comentarios lograron convencerme totalmente, así que hoy vengo a cumplir con mi palabra. Y hacer la carrera contra la policía y el anterior dueño del GTR para decidir quién se lo queda. Esta es una carrera limpia bro, cero choque, que gane el mejor. Pero ojo, no podemos perder ninguna de estas carreras, ya que contra la policía estamos jugando nuestra libertad. Si les ganamos, ellos dieron su palabra de que nos van a dejar en paz. Y si le ganamos al oponente, el anterior dueño del GTR, nos quedamos con él definitivamente, así que sigan viendo. Ok, ok, aquí estamos con el GTR que modificamos, ustedes pueden ver esta cosita. Le pusimos dos turbos. Ese carro viene de fábrica con un motor que los turbos ni siquiera se ven. Le pusimos dos turbos más grandes que mi cabeza. O sea, miren esa vaina. Le pusimos también la capota transparente para eso mismo, para que la gente vea el motor y se intimide. Y a la hora de retarnos una carrera, lo piensen dos veces. Este carro lo conseguimos porque hicimos una carrera con el supuesto rey de las carreras. Apotamos 500 mil dólares y él no quería pagar. Entonces, como él no quería pagarme mis 500 mil dólares, tuve que rebelarme y quitarle este carro por la fuerza. Me topé con él y andaba con un grupo de gente y casi me matan. Entonces, yo decidí retarlo a una carrera a muerte. O sea, que si él gana la carrera, yo le devuelvo su carro. Pero si no gana, yo me quedo con él. Y voy a correr en su propio carro. Ojo, cuando yo le quité este carro, no estaba modificado. Era rápido, pero no estaba modificado. Seguro él piensa que se va a topar con el mismo carro que era de él. Pues yo le dije, voy a correr en tu mismo carro. Pero él no sabe que tiene estas modificaciones. O sea, que lo vamos a agarrar de sorpresa. Ahora que lo pienso, también retamos a la policía a una carrera. Negociamos nuestra paz. O sea, que si nosotros ganamos la carrera, la policía nos deja quietos. Y más nunca nos persigue por este carro que nos robamos. Ojo, que yo considero que no fue un robo. Eso fue algo justo porque él no me quería pagarme 500 mil dólares. Y por los dos vehículos que recuperamos, la vez que lo tenían encautado en comisaría. Todavía la policía nos anda buscando por eso. O sea, que estamos metidos en un problema doble. Si perdemos la carrera contra el dueño del carro, nos quedamos sin él. Y si perdemos contra la policía, nos vamos presos. Entonces hoy hay que asegurarnos de ganar 100%. Y por eso le quiero mostrar un par de cositas que le hice al carro. Un par de modificaciones. A mí nadie me toma de sorpresa. Y miren lo que yo le puse a este carrito. ¿Ustedes conocen ese sonido, verdad? Eso es inyección de nitro. Si el carro era rápido, con nitro va a volar. Hay que buscar una pista de aterrizaje para cuando despeguemos volver a bajar. Porque esto es un avión en tierra. Yo imagino que ustedes están más desesperados que yo para ver qué velocidad tiene este carro. Porque después de lo modificamos, no lo hemos probado. Y yo quiero saber qué es lo que tengo en la mano. Si valió la pena esa inversión de meterle dos turbos. Y la inversión de meterle nitro. Inyección de nitro al motor para que vuele bajito. Bien, hay varias formas de ver qué tan rápido es el carro. Yo quiero hacer varias pruebas. La primera es el 0 a 100. ¿Cuántos segundos tarda en llegar de 0 km por hora a 100? La otra es 0 a 200. ¿Cuánto tarda en llegar de 0 km por hora a 200? Y la última prueba, la velocidad tope. Entonces, para hacer la primera prueba, que es de 0 a 100, vamos a calentar un poquito lo neumático. Para que las ruedas estén calientes y salga bien rápido el carro. Ponemos el carro en revoluciones. Y en 3, 2, 1. ¡Oh my God! Eso fue volado. Ahora vamos con la siguiente. Ya sabemos en qué tiempo el carro hace el 0 a 100. Vamos a hacer la prueba de 0 a 200. Que tengo el presentimiento de que aquí me va a sorprender este carrito. Y nos vamos en 3, 2, 1. Ya, 200, 200. ¡Bárbaro! Eso fue rápido. Este carro, en los arrancones, puede tener un buen resultado. Y por lo que veo, también se maneja chévere. Dobla mucho y es bien fácil de controlar. Y eso también da un buen resultado en la carrera de calle. Estamos heavy por ambas partes. Si corremos un cuarto de milla, el 0 a 100 y el 0 a 200 es rápido. Y si corremos en la calle, tenemos potencia y se controla bien. Las modificaciones que hicimos valieron la pena totalmente, al 100%. Bien, y vamos con la última prueba. Para mí esta es de la más interesante. La velocidad tope. Ojo, estamos a más de la mitad del puente. Si de aquí al final del puente, este carro rebasa o llega a los 400 kilómetros por hora, hay que estar consciente de que tenemos una bala en tierra. Y vamos a esto en 3, 2, 1. Ya. 100, 200, 300, 400. Oh my God. No, déjame yo desacelerar. Porque si sigo a esta velocidad, no hay ni que llegar al final del puente. Miren el recorrido que faltó para llegar al final. Y rebasamos los 400 kilómetros por hora como si no fuera nada. O sea, se puede ir enterrando la policía y se puede ir enterrando el pana que cree que va a recuperar su carro. Porque este carro se queda con nosotros. Y esta modificación que le hicimos valió la pena al 300%. Ya que confirmamos 100% que valió la pena modificar este GTR, vamos a llamar al ex dueño. Porque ahora el dueño soy yo y para quitármelo va a haber problemas. Me voy a meter a la radio que él me dio para decirle que estoy ready, que estoy preparado. Saludos, buenas tardes. Por si acaso hay un supuesto rey por ahí. Un tal King. ¿Quién es que está ahí? Oh, aquí está. Digo, ¿tú no te acuerdas de mí, bro? No, pero mira quién tú eres. Mira quién está aquí. ¿Cómo está, caballero? Bro, yo tengo tu carro ready para cuando tú quieras hacer la carrera que cuadramos. Siempre estoy listo. Vamos a hacer esa carrera. Tú me avisas dónde nos juntamos y ahí hablamos los detalles para que hagamos esa carrera. A ver si es verdad que tú puedes recuperar tu carro. Yo quiero que tú lo veas, tu carrito, que está bien bonito. ¿Tres? Sí, está bien bonito. Yo lo he cuidado bien. Venga para acá, para el garaje. Ok. ¿En el garaje de siempre que está cerca de la plaza? Sí, ese es mi mismo. Espérame por ahí. Yo voy para allá. Él me dijo que está en este garaje y por lo que veo está con un grupito porque él no sabe andar solo. Míralo ahí. Él anda con el equipito ese que estaba el día de la carrera. Míralo ahí. Este es mi carro. Ese es mi carro. Este era tu carro. Era. Ese va a ser mi carro de nuevo, caballero. Es verdad. Tú estás seguro. Yo sí estoy seguro. 100%. Mira dónde se nota la diferencia entre alguien que de verdad es el rey de la carrera y alguien que es un supuesto rey. Este carro cuando tú lo tenías era un disparate. Mira las modificaciones que yo le hice. Por eso fue que te gané la primera carrera y en la segunda hiciste trampa. ¿Qué es lo que tú estás poniendo mano ahí? ¿Qué es lo que estás poniendo mano? Caballero, caballero. No estoy poniendo mano. No le pongas la mano a mi carro. Hasta que tú no ganes este carro, este carro no es tuyo, patrón. Entonces ustedes no pueden poner mano. La verdad. Respéntenos mi espacio. ¿Te recuerdas de nuevo? ¿Quién sé yo? Yo sé quién tú eres. Mira cómo tú estás ahora mismo por ser mala paga. Te gané una carrera. Si te pagamos y tengo tu carro y mira qué bonito está. Está bien. Yo voy a recuperar mi carro de nuevo. ¿Eso tú crees? ¿Tú sabes con qué tú vas a correr? ¿En qué tú vas a correr? Con ese blanquito que está allí. Déjame ver tu carro. Ya tú viste en qué yo voy a correr. Déjame ver en qué tú vas a correr. Yo te voy a enseñar con qué es lo que vamos a correr ahora. Mira eso. Suficiente nitrógeno para volar en mil pedazos. Tiene inyección de nitrógeno también. Tiene inyección de nitrógeno. Yo pensé que nada me era yo. Venga, aquí esa botellita que están allá atrás. Esa botellona de agua. Esa botellona de agua. No tiene que ver con eso. Corre con tu carro. Esa botellona de agua. Ay, ay. Esa es agua cristal. Las tenemos reñidas. Oh my God. ¿Eso botellona de agua? Bro, no me asusta. Está bonito tu carro. Se ve potente, pero no me asusta. ¿No te asusta? Aunque tú tengas inyección de nitró, ese motor y el turbodeto, ¿dónde está? Si no hay turbodeto, no hay velocidad. Él no tiene que estar revisando los carros tanto ya. Yo no estoy poniendo mano. Yo no estoy poniendo mano como ustedes. Que lo que son es unos punchadores que quieren agarrar y boicotear los motores de los carros. Que te cojamos y te cojamos las cuatro gomas y te la pongamos en las tres. Y el que te vaya a firmar en casa. Oh, pero bárbaro. Así que ustedes están virados y de todo. ¿Y qué es lo que le den este tigre a ustedes? Caballero, yo lo que sé. Atrás de nada, loco. ¿Qué es lo que tú le das a tu gente? Porque tú fácilmente ni gasolina le echas los carros de ellos. Manito. Caballero. No me le ponga mano al carro. No me le ponga mano al carro. No me le ponga mano al carro. Ese carro está apoyado. ¿Qué es lo que te protege? ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Qué es lo que te protege? Me van a hacer... Oh, güey, güey. No me den para que no le pase lo último que le pasó. Escúchame, escúchame, escúchame. El tema es correr. No pelear. Ay, me van a matar. Ay, ay, ay. No pelear exactamente. Carro por carro. Sí, sí, sí. ¿Por qué le rompió el bonete a usted del carro? Carro por carro. O sea, yo te dije que si tú ganas, tú lo recuperas. O sea, que si tú pierdes, yo me quedo con él y también con aquel blanco. Está bien, sí. No, no, no. Yo no soy abusador. Yo no soy abusador. Yo lo que quiero simplemente... Caballero, yo estoy seguro 100%. Yo soy el king de la carrera. No, 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 no. Es que si yo te gano, yo prefiero evitarme un... Yo soy el king, te lo repito, el king. Pero no, pero no, no, no. Escúchame. Yo prefiero evitarme un problema como el que sucedió aquella vez, que yo te gane y tú no quieras darme aquel carro. Si te gano, me quedo con este. Si tú ganas, lo recuperas. Listo. No se diga más. ¿Usted está conmigo o usted está con él? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Primera carrera en la calle, segunda carrera un arrancón. Si queda una a una, hacemos un desempate. ¿Cómo? No sé. Pero si yo gano ambas, me quedo con el carro. Si tú ganas ambas, te quedas con tu carro. Me quedo con el carro. Una en la calle y una a rancones en el puente. Donde mismo tú lo perdiste ahí, para ver si puedes recuperarlo. ¿Se fue? Vamos a esto. Saca tu vehículo y sígueme. Lo que a mí me da risa es que él está confiado. Él cree que lo va a recuperar todavía viendo los dos turbos que tiene este carro. Lo que pasa es que hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y él todavía tiene esperanza de recuperarlo. ¿Y es verdad que tú tienes esperanza todavía de recuperar este carro? Caballero, ese carro es mío. Johnny, nada, vámonos. Siga arriba. Yo ni le voy a decir nada, en verdad. Vamos a hacer la carrera de día aquí. El primero es llegar a la coordenada 0.95. Es un museo que hay que cruzar por el medio de la ciudad. Es una carrera limpia. Los tígeres tuyos que sirvan para algo, dile que se vayan a bloquear las calles. Para que no se nos atraviese nadie. Esto es una carrera limpia, bro. Cero choques. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Ok, señorita, cuando usted diga. Estamos ready cuando usted diga. Ok, ok. Bien, salimos adelante. Eso está perfecto. Salimos adelante. Bien, tiene la galleta cerrada aquí. La cerraron con un camión. Uy, se me fue. Uy, se me fue adelante. No fue mi intención. Tú te atravesaste. Tú te atravesaste. Yo no tengo que ir con eso. Eso no es mi problema. Ey, él viene rapidísimo ahí atrás. Oh, my God. Los tígeres cerraron la calle. Él viene detrás de mí. Estamos adelante. Estamos adelante. Uy, en este tiene que hay que doblar. No, güey. Bárbaro así. Está bien, no te preocupes. No me veía. No me veía. No hay problema. Tenemos que pasarle, gente. Porque estamos llegando a la meta ya. Tenemos que pasarle rápido. Ahí. Oh, my God. No, no, gente. Se me fue adelante. No, no puede ser. Amigo, te lo dije. No. No. ¿Tú qué? No. Creo que hay esperanza. Todavía hay esperanza. Sí, esperanza. Se puede. Se puede. Se puede. Tenemos que hacer trampa. No, no hay manera, gente. Sí, es que ese carro es mío. Perdimos esta carrera. Perdimos la carrera de la calle. No puede ser. Oh, my God, gente. Perdimos la primera. El king. Bro. El king. No hay problema. Yo sí sé aceptar cuando pierdo. En realidad, yo te choqué. Tú me chocaste. Quedamos a mano. Lo único que en la entrada hubo poco espacio. Chocamos y un Pablo Lume hizo un daño. Tuve que... Tuve que... No, no voy a poner cusa. O sea, yo perdí la primera carrera. No hay problema. Por eso no... No te he cantando victoria porque todavía falta la del puente. Faltan los arrancones. Oye, déjame decirte algo. No es el auto. Es el conductor. No es el auto. Es el conductor. Yo quiero que tú me digas lo mismo cuando estemos en el puente. No hay problema. Tú llevas una carrera. Si tú me ganas la del puente, yo cumplo con mi palabra y te doy tu VTR. Vamos por el puente. Vamos allá. Esta carrera es la que a mí en realidad me convence. En arrancones que en realidad se sabe cuál carro es más rápido. Porque corriendo en la calle puede suceder cualquier cosa. Como lo que pasó, que choqué. Yo no quería chocar, pero eso sucedió y por ese motivo perdimos la carrera. Entonces aquí es que vamos a demostrar cuál de los dos vehículos es más rápido. Y si ganamos esta carrera, prácticamente estaríamos uno a uno. O sea que ni él recupera el carro, ni tampoco yo me lo quedo. Tendríamos que hacer un desempate. Y se me acaba de ocurrir una idea. Vamos primero a ganar la carrera y después se la comento. Porque tenemos que asegurarnos de no perder el arrancón. Si perdemos el arrancón, perdimos el carro y la dignidad totalmente. Aquí es que se sabe cuál carro es más rápido. Y si tú me ganas aquí, te entrego tu carro y me retiro de la carrera. Perfecto. Se corre el mío 100%. Vamos allá. Cuando ella baja el brazo, le damos. El primero en llegar al final, gana. Aquí no hay excusa. Si te gano, te haríamos empate. Cero trampa, cero choque, una carrera limpia. Cuando usted quiera, señorita. Vamos allá. Aquí si no podemos perder. Aquí si no podemos perder gente. Ok, ok. Oh, shit. Va rápido. No, loco. Pero es que es lo que tiene ese carro. Pero ese carro va rapidísimo. Yo voy a tirar nitro. Voy a sacar lo que tú no te imaginas que yo tengo. La inyección. Hablamos el mal de inyección de nitro. Tú eres loco. Tú me vas a ganar donde sea, pero aquí no. Aquí tú no me vas a ganar. No, se viene acercando. Se viene acercando. Ganamos. Ganamos. Tú eres loco. Tú eres loco. Y mira cómo se mató. Con nosotros no. Este carro no va a ser tuyo, manito. Y yo te lo dije. Ahora vamos a ver quién es el rey de verdad. Tú eres el rey de la trampa porque me chocaste ahorita. Yo soy el rey de los arrancones. Oye, ¿tú me escuchas? Yo te dije a ti, bro. Loco, tú estás débil y eso te pasó por mala paga. Mira, yo te dije a ti que aquí no había manera de que tú me ganes. Allá tú me chocaste. Yo también choqué. Y son cosas que pasan. Pero en los arrancones que se sabe cuál carro es más rápido. Ahora hay que desempatarnos porque está una a una. Y yo tengo una idea. Yo reté públicamente a la policía una carrera. Ellos en su patrulla y yo en mis vehículos. Entonces, si tú estás ready, de verdad, que tú eres el supuesto king, vamos a llamar a la policía y hacemos todito la carrera juntos. Vamos a hacerlo. Corremos junto a la policía. En mi caso, si yo pierdo, yo me voy preso incluso para que tú veas. Si yo me la juego en la carrera. Porque tú lo que estás apotando es un carrito. Pero yo te estoy apotando mi libertad. Entonces, vamos a correr junto con la policía. Si en esa carrera tú llegas primero que yo, yo te devuelvo tu carro. Si yo llego primero que tú, me quedo con el carro. No importa. Escúcheme, no importa en qué posición llegue la policía. Yo voy a hacer una carrera con ellos, pero el resultado tuyo y mío es aparte. Ok. Pero aparte de mi carro, quiero otra cosa. ¿Qué usted quiere? El poloche. Que usted no es el king. El king soy yo. ¿Mi poloche? Sí. Yo ni me había dado cuenta que tengo un poloche que dice king. Porque yo soy el verdadero king. Tú lo que eres un lobo. Usted no es el king. El king soy yo. Está bien. Si tú me ganas, yo te doy el poloche. No hay problema. Vamos a correr. Miren el número que tengo aquí atrás. Oh, yo, yo, yo. El primero, el mejor. ¡Oh, por malo! Así es que yo llego siempre de primero. Vamos a comisaría y vamos a retar públicamente a la policía y ahí hacemos el desempate. Vamos para comisaría. Ok, vamos a llegar a comisaría y a retar a los policías. Yo espero que ellos colaboren y que de verdad acepten mis retos como yo se lo plantee. Que eres una carrera y el que gana obtiene lo que quiere. Saludos, caballero. Saludos. ¿Usted me conoce o recuerda mi cara o algo así? Ah, sí, ¿usted es el de la carrera? Al que ustedes tienen cansado, ese mismo soy yo. Que me han incautado varios vehículos. El otro día me hicieron una persecución que casi me mato. Y yo los reté a una carrera. Yo vine a saber si ustedes están ready, si tienen su patrulla preparada porque esa carrera es hoy. Por niño bueno, que nosotros le hemos hecho todo eso, ¿no? Por niño bueno, no. Lo que pasa es que ustedes no dejan a uno ser feliz. Si ustedes se mantienen en la ley, uno lo deja ser feliz. Pero imagínense, a 300 kilómetros por hora en la calle. Pues vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen patrulla. Yo estoy viendo un BMW ahí incluso. Estoy viendo carros americanos con muchos caballos. Vamos a hacer la carrera que les dije. Si yo gano, ustedes me dan paz. Si pierdo, me llevan preso. Y se acaba el problema. Todo se resuelve con una carrera. Y usted cumplió con sus palabras. No es que ganemos y usted se va a escapar por ahí. No, 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 no. Yo cumplo con mis palabras y aquel caballero se lo puede decir. Que también estamos resolviendo asuntos personales con carrera. Pues ya yo estoy cansado de los problemas y de matar a gente. Yo estoy retirado ya. Ok, la condición entonces son que usemos autopatrulla, usted su vehículo y una carrera, ¿verdad? Usted es patrulla y yo utilizo mi vehículo. Una carrera en la calle. Ok, perfecto. Lo voy a probar nada más por esta vez. Si ustedes están de acuerdo, síganme. Pueden correr la cantidad que ustedes quieran. Puede ser mil. El primero que llegue, gana. Para que usted vaya diciendo, le estoy dando ventaja. Porque la carrera debería ser con un solo de ustedes. Pero ustedes quieren que corran en varias patrullas. La primera que llegue, si llegan primero que yo, no hay problema. Me apresan. Ahora, si llego primero, yo espero que ustedes cumplan y me limpien el récord. Me limpien los antecedentes y me suelten en banda porque estoy cansado de ustedes. Soltarlo en banda es posible. Limpiar antecedentes no lo sé. Eso lo veremos. Bueno, pues cumpla con su palabra. Porque si yo gano, tienen que limpiarnos los antecedentes. Vámonos. Vamos a correr. Vamos a correr, vámonos. Vamos a matar a dos pájaros de un tiro. En una sola carrera voy a resolver dos asuntos. Vámonos, ven. Vamos a resolver dos asuntos. Lo de la policía y lo de este hijo de su madre. ¿Qué dice el kin? El kin de su casa. Porque de la carrera él no es ningún kin, na. Ya estamos posicionados para correr. Yo lo que en realidad estoy asustado. Porque es que miren, tú esta patrulla. Son demasiadas posibilidades de que si no gana uno, gane el otro. Pero yo apuesto a mí. Bro, ¿usted está ready? Porque recuerde que el problema suyo y mío es aparte del de la policía, ¿verdad? Yo estoy ready. ¿La policía está ready también? Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Ok, no. Porque cuando ustedes digan, ustedes tienen incluso un helicóptero. El helicóptero yo espero que esté grabando y que muestre quién llegó primero. Perfecto. Cuando ustedes digan, encienda la sirena y arrancamos. Nos fuimos. Vamos allá. Oh, my God. Pero esta gente va rapidísimo. ¿Y qué es lo que? Ok, no, no. No, no. No hay problema, nos recuperamos, nos recuperamos. No hay problema, nos recuperamos. Yo me recupero. Recuerden que es una carrera larga. No el que vaya más rápido, sino el que cometa menos errores. Velo ahí. Ellos cometieron varios errores. Ya hay varios menos. Y creo que entre ellos estaba el dueño de este carro. Ahora mismo me quedé con estas dos patrullas. Ok. Ok, ok. Ok. No, no, me pasé. Me pasé. Oh, my God. Es por aquí. Y mira el tigre. Regresó, regresó. No le funciona el GPS a usted. El GPS. No te preocupes. Yo te voy a decir cómo es la vuelta. No el que vaya más rápido. Es el que cometa menos errores. Mira para tu derecha. Oh. ¿Te acuerdas de mí? Mira esta patrulla, cómo se rebasa. Solo hay una delante de mí. Nada más hay una patrulla delante de mí. Yo espero que tú... Que tú sepas lo que estás haciendo. Oh, my God. Esa patrulla me está pegando muchísimo, bro. No te preocupes. Que voy atrás pegadito. Ya le rebaseé a la patrulla que estaba delante de mí. Yo voy de primero. Es que estas curvas... Van a chocar mucho aquí. Míralo ahí. Ya chocó el primero. Estas curvas que vienen aquí adelante son muy peligrosas, gente. Hay que andar con precaución. No el que ande más rápido. Sino el que cometa menos errores. Oh, my God. Yo soy el mejor piloto. No hay manera de que esta carrera yo me la gane. ¿Qué? ¿Qué pasa si vas rápido? Esa patrulla me pasaron demasiado rápido. Tengo que buscar la manera de... Ok. Ya le pasé la primera. Tengo que buscar la manera de salir de esa que está ahí adelante. Es demasiado potente. Bueno, hay que ver en esta curva que se sabe... En esta curva que se sabe quién es un buen piloto. Se mató uno. No, no. ¡Vamos! Un atajo. No, no. Eso fue un atajo. Eso fue un atajo. Ahí vienen. Ahí vienen. Está hablando del piloto. Ahí vienen. Toma ahí. Ahí vienen. Que no es el carro. Es el conductor. Eso fue un atajo que yo cogí. No te preocupes. Velo ahí. Se mató el... Velo ahí. ¿A traición? ¿Cómo que a traición? Yo no sé de eso, bro. Oh, my God. Ahí choqué uno de frente. Choca. Ey, llegué, llegué, llegué. Llegué, llegué. Llegué. Yo fui el primero que llegó a la ubicación. Y tengo mi prueba de eso y el helicóptero está por ahí. Yo fui el primero en llegar a la ubicación. Y esa patrulla volando ahí atrás. Te voy a hacer un esto. Ganate. Gané, loco. Este carro me pertenece. ¿Tú estás claro? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No hay problema. Reúna a meter a los oficiales aquí, por favor. ¿Cómo que usted me apunta? Mano arriba. Vamos arriba. ¿Cómo que mano arriba? Yo gané la carrera. Usted va a ser retado ahora mismo. Yo gané la carrera y ustedes no pueden hacer eso. No son nuevos. ¿Cómo que yo voy a ser retado? No, por carrera ilegal, caballero. Pero cumplan. ¿Usted cree que la policía antivarrera va a ser una carrera? Pero cumplan con su palabra. Yo los reté, honestamente. Un fragante delito. O sea, esto fue una trampa que ustedes me atendieron. Correctamente. ¿Tú tuviste que ver con eso? Sí, levántame las manos ahí. No, no tuve que ver con nada. Oye, yo espero que tú no hayas tenido nada que ver con esto. ¿Por qué no dio la información? ¿Entonces tú fuiste a la información? Yo no tuve que ver nada con eso. Yo espero que en verdad tú no hayas tenido nada que ver con esto. Porque yo fui investigando. El trato que usted hizo con los policías no tengo que ver con nada. Ustedes son unos traicioneros. Porque si yo los reté. Somos la ley, caballero. Imagínense. Somos la ley. No podemos sacar reinos legales, como te digo. Pero yo los reté y ustedes aceptaron. ¿Por qué no me lo dijeron en el momento? Y me bregan a traición. Me tienden una trampa. Porque así trabajamos la policía. Mi repaso cumplí la ley. No se vaya a elegir. Usted va a ser posado, caballero. Tiene derecho a permanecer calle. Suélteme, caballero. Pero por qué usted me posa. Oficial, eso no fue el trato que usted hizo con él. Miren, esto no se va a caer. Sí, oye. Ustedes no saben en qué se están metiendo. Se van a arrepentir. ¿Qué les pareció el video? Dejen en los comentarios si les gustaría que planeé un atentado. Para vengarme de la traición de la policía. Y si te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte. Ya que cada día estamos más cerca de la siguiente meta. Llegar a los 500 mil suscriptores. Y para culminar, pasa por mi canal de Twitch. Donde casi siempre estoy en directo. Te voy a dejar el link por aquí abajo. Y ahora sí puedo decir, sigan viendo. ¡Gracias! 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 Gracias.